El emprendedor estadounidense Elon Musk lanzó en la tarde del miércoles 9 de diciembre el último prototipo de su nave espacial, SNAID, en el marco de una prueba de vuelo suborbital a gran altitud en el condado de Cameron, estado de Texas, Estados Unidos. Aunque tuvo un despegue exitoso, el vehículo de 50 metros de alto acabó estrellándose y explotando al aterrizar. Antes del vuelo, el multimillonario tecnológico había rebajado las expectativas y advirtió a sus seguidores que era probable que ocurriera algún percance, ya que había pronosticado solo un tercio de posibilidades de éxito para el vuelo inicial del SNAID. El nuevo vehículo recibió tres de los últimos motores Raptor que queman metano de SpaceX, un cono de morro y superficies de control aerodinámico como las grandes aletas en la parte superior y la base. Muchas cosas tienen que resultar bien, así que quizás hay una entre tres probabilidades de que la nave aterrice en una sola pieza, dijo Musk previamente. El plan era probar algunas maniobras que imitan una hipotética reentrada a la atmósfera, incluyendo un giro hasta ponerse en posición vertical justo antes del aterrizaje. La aeronave Starship no estaba tripulada, despegó y ascendió correctamente en una línea aparentemente recta, antes de que uno y luego el otro de sus motores se apagara. Luego de cuatro minutos y 45 segundos de vuelo, su tercer motor se apagó y el cohete inició su descenso en la posición programada. Los motores se reiniciaron segundos antes de aterrizar en un esfuerzo por frenar la nave. Sin embargo, se aproximó a su plataforma de despegue demasiado rápido y acabó explotando a causa del impacto. El director ejecutivo de SpaceX elogió a su equipo y agregó que la demostración había adquirido todos los datos que necesitaban. Ascenso exitoso cambió a los tanques de cabecera y control preciso de los flaps en el punto de aterrizaje. La presión del tanque de combustible fue baja durante el aterrizaje, causando que la velocidad de aterrizaje fuera alta, pero obtuvimos todos los datos que necesitábamos. ¡Felicitaciones al equipo SpaceX! Agregó. En junio de este año, Musk declaró que Starship era ahora su prioridad número uno, más allá de los cohetes Falcon que vuelan habitualmente para compañías de satélites, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la NASA, ya que su objetivo es llegar a Marte en los próximos 4 a 6 años. Y, por lo tanto, preparar para la missions a los próximos 5 años. Creo que todo esto es posible durante 50 años y creo que eso va a ser muy emocionado. ¡Gracias! ¡Gracias!